Gente que me mira, creen que yo soy mañoso, creen, yo gracias a Dios, yo les voy a decir la neta, yo gracias a Dios, las drogas, mis respetos, yo no drogo, yo no tomo, yo no, ni vicio de cigarro, ni nada, yo nada de eso, eso sí les voy a decir, yo llegué a probar la droga, yo probé la marina, probé el cristal por las narices, probé el perico, probé las pastillas, para ver qué era lo que sentía la plebada que me decía a mí. Que era lo que sentía la plebada, yo las probé para ver qué rollo, decía yo, porque hijo de la chingada, ve, no, porque toma, yo las probé, oiga, y gracias a Dios, yo estoy criado, oiga, en una parte donde todo, todo el tiempo ha estado bien cabrón. Yo he conocido gente machín, ha andado con gente, con gente, que ya no está, ya falleció, hay que cuenta con sus pelotonas de perico, de todo de vicio, y gracias a mi Dios, por eso digo yo, oiga, que el que quiere, olvides, y el que no quiere, puedes andar en la lumbre y te quemas verga, así de fácil, si los tienes bien puestos, te quemas verga. Yo lo tengo comprobado por mí, compadre, porque yo he andado entre el cochinero y bendito Dios, nunca, nunca me he andado por, o sea, mi respeto para toda la gente, ¿me entiendes? Mi respeto, cada cabeza es un mundo, mi respeto para el que anda como anda, si él quiere andar así, porque él quiere, ¿me entiendes? Entonces, mi respeto, yo no ofendo a nadie, pero como le digo, a mí nunca, 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 hasta ahorita me he andado por andar haciendo cosas malas, la neta, la neta, ni droga, ni andar haciendo cosas malas. Yo nunca andaba en malandrín, nunca he pisado el bote, conozco, le digo todo. Ajá, ya, ve. Yo nunca he pisado, mi compadre, bendito Dios, nunca me he dado, y me da terror esa madre, compadre, a mí me da terror, yo, yo la neta, le voy a decir la neta, la neta, hablando con la neta, yo soy muy culona, la verdad. Oye, boca brava. Sí, soy muy culona. ¿Será? ¿Te tendrá miedo? ¿Te tendrá miedo ahí o cómo? Pero, fíjense lo que acaba de decir, que ya la probaste, bonito es que no la hubieras probado. No, no, oiga. Es un pendejo, la hubiera probado, ya fuiste, es un pendejo, ya pecaste. No, oiga, pendejo hubiera sido, donde la hubiera probado y me hubiera colgado de ella. Si hubiera hecho lo que él hizo, baja. De ese cuenta, de ese cuenta nomás. ¿Usted es tan firme? Oiga, lo que... Pero yo, me voy, le hizo hasta el morir a la vieja, y no la hubiera probado, porque ya sabe. No, oiga, no, 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 no. Usted nomás la probó para ver qué pedo. No, yo para ver qué rollo, para ver qué rollo, o sea, no le miré solución. Todo eso de la droga, compadre, mi respeto, como le digo, cada cabeza es un mundo, pero la droga es pura ilusión falsa, compadre. Puras ilusiones falsas, puro piraterismo, que te imaginas que yo, que pura ilusión, pura ilusión falsa, así se le llama, ilusión falsa. ¿Y cervecita? No, oiga, mi respeto, yo me puedo tomar una que me inviten así, pero que yo, que el fin de semana, que ya cero. Yo me la navego casi solo, oiga. Yo casi solo, a mí no me gusta voler, que bolas, que jálate para acá, que tenemos un cotorreo. Es muy raro, oiga, la neta. Es muy raro, yo me la navego. Y le voy a decir algo, oiga, le voy a decir algo respecto a, no, pero hay algo que voy a decir. Cállese, viejo viejo mitotero. Sí, viejo mitotero. Vamos a poner a vender periódicos afuera ahorita, viejo mitotero. No, lo que pasa, plebada, es que son contados, compa, con las personas que van a dar uno, para no tener problemas, viejo. La neta, compa, yo lo tengo comprobado, la neta, compa. Sí. Yo le voy a decir la neta, compa, la neta, yo soy una persona muy desconfiada. La neta, por muchas cosas que he pasado. La neta, ahorita son muy raros los amigos, compa.